¡Junior! ¡Agárrate! ¡Ayúdalo papá! ¡Quinta sabor! ¡Quinta sabor! Vienes con frentón de un solo oído ¡Gobiana, compaginante! ¡Ellos vinieron a lo espectáculo! ¡Roncho! ¡El horno! ¡Fuerto, mi Julio! ¡Agárrate! ¡Ayúdalo papá! ¡Quítasalo! ¡Excelente! ¡Berdita! ¡Córrele! ¡Córrele papá! ¡El horno! ¡Fuerto, mi Julio! ¡Agárrate! ¡Ayúdalo papá! ¡Quítasalo! ¡Excelente! ¡Berdita! ¡Córrele! ¡Córrele papá! ¡El horno! ¡Fuerto, mi Julio! ¡Agárrate! ¡Ayúdalo papá! ¡Quítasalo! ¡Quítasalo! ¡Excelente! ¡Berdita! ¡Córrele! ¡Córrele papá! ¡Córrele papá!